Para acercarse más a esos diálogos, sin duda hay que cerrar las brechas que alejan a las partes. Una de ellas son las investigaciones por presuntas violaciones a los derechos humanos. Hoy se conocieron avances de la investigación por personal civil armado junto a policías en Cali. César Chaparro, usted tiene los detalles. Adelante. Buenas tardes. A través de un comunicado a la justicia penal militar y policial, frente a los videos que se han venido circulando a través de las redes sociales y sobre los hechos ocurridos el pasado 28 de mayo de 2021, en los cuales se observa a civiles haciendo uso de armas de fuego en presencia de uniformados de la policía, pues dice en este comunicado, la justicia penal militar y policial inició indagación preliminar. En desarrollo de la investigación se allegó material probatorio y evidencia física que permitió vincular en esta indagación preliminar a siete miembros de la Policía Nacional por el presunto delito de prevaricato por omisión. Esta es una noticia que en este momento se encuentra en desarrollo. Gracias por ver el video.